6 de la mañana con 15 minutos, continuamos con más en la revista, avanzan las investigaciones en torno a los destrozos en el Tribunal Electoral Departamental el pasado martes, luego de una marcha universitaria y precisamente los que convocaron a esta marcha universitaria están siendo convocados, citados oficialmente a prestar su declaración ante el Ministerio Público, José Elio Alba. La docente Sara Gutiérrez se va a presentar, ¿qué dice al respecto? ¿Cómo está? Buenos días Sara Gutiérrez, le vamos a consultar lo siguiente entonces, docente de la Universidad Autónoma de Gabriel René Moreno. ¿Cómo está? Buenos días, primeramente, usted convocó a la marcha universitaria del pasado 11 de diciembre, ha sido citada usted a la fiscalía, usted se va a presentar. Muy buenos días a UNITEL y a todo el pueblo de Santa Cruz de la Sierra. Sí, me voy a presentar, he sido citada aquí en mi casa, han dejado la orden de citación para que me presente el día de mañana jueves a las 11 de la mañana. Evidentemente, los universitarios convocamos a una marcha, una marcha netamente pacífica, no es la primera vez que se convoca. En este mismo año, también el 11 de octubre, más o menos se convocó a una marcha que no terminó en desastres. El año pasado, también en diciembre del año pasado, convocamos a otra marcha. La universidad siempre ha salido en forma pacífica, expresando su derecho que está establecido en nuestra constitución política del Estado, de expresar nuestra protesta o nuestro desacuerdo con algunas medidas, como la reelección de, en este caso, del presidente Evo Morales. ¿En qué calidad usted está siendo citada a declarar el día de mañana a las 11 de la mañana por este caso? A las 11 de la mañana en la citación dicen calidad de testigo. No sabemos a qué se refiere porque evidentemente ya el hecho de citarte quiere decir que tú has visto algo. Nosotros en ningún momento hemos visto nada de lo que están manifestando, por ejemplo, de la quema, de la corte electoral, porque nosotros a través de los videos, es bien claro, estábamos en el frontis de la universidad hablando cuando esos hechos han sucedido. Por lo tanto, deslindamos toda responsabilidad. No tenemos nada que ver. ¿Por qué la policía más bien no se ha fijado en los videos que ellos se muestran que están circulando? Donde se ve que llegó gente en motocicletas. Llegaron personas a incendiar el tribunal. Personas que nosotros no conocemos que llegaron encapuchadas. A eso debería dedicarse la policía. Nosotros no tenemos nada que decir. No hemos visto nada porque prueba de ello está en los mismos videos. Estamos subidas en la camioneta hablando a los docentes y estudiantes de la universidad que estaban en ese lugar. Muy bien. ¿En qué papel va a asumir su defensa entonces el día de mañana? ¿Usted se encuentra tranquila por todo esto? Sí, yo me encuentro tranquila. Como le digo, no tengo nada que ver. Están las pruebas fehacientemente ahí filmadas donde yo me encontraba. Y en ningún momento hemos ordenado a los estudiantes que asistan, que se vayan a esos lugares a crear desmanes. Los universitarios, tanto docentes como estudiantes, somos personas preparadas. Somos personas que estudiamos. No vamos a ir a destruir los bienes del Estado. Imagínense, son bienes nuestros. Entonces, lo primero que enseñamos a nuestros estudiantes es respeto. Muy bien. Muchas gracias. Ahí la palabra entonces de Sara Gutiérrez, la docente que será citada. En este caso ya le llegó la citación a su casa para mañana. Bien, José Elia, nos mantendremos atentos a las investigaciones en torno a este caso. Hasta un próximo podcast.